El equipo Al-Gilal de los seis cesarenses se coronó campeón nacional en la categoría sub-15 tras doblegar a Cortulua. El partido de ida había terminado 1-0 a favor del equipo de Santa Marta y en el duelo de vuelta, disputado en la sede del cuadro Vallecaucano, Al-Gilal se volvió a imponer por la mínima diferencia, dando de este modo un golpe de autoridad para quedarse con su primer certamen nacional. Mateo Calderón, Samuel Cervantes, Josué Toz y Olmar Calderón, nacidos en Valledupar y Efraín Ustaris de Codasi y Juan Sebastián Pérez de Becerril y Cesar, fueron la cuota cesarensa en el conjunto de Santa Marta, que no perdió un solo partido durante todo el torneo. Entre otras cosas, Al-Gilal tuvo en el Codacense Efraín Ustaris la valla menos vencida del campeonato con 14 goles recibidos. En el partido final, el portero tapó una pena máxima, pero luego salió expulsado del juego. Jarwin Méndez fue el goleador del equipo con 18 anotaciones durante todo el año, seguido por el vallenato Mateo Calderón, que marcó 17 tantos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!